¡Suscríbete! 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 Yo soy el primero de disparar, cuando empiezan los tiroteos Y yo que no me he querido, yo que se asustó Cuando cae el punto Yo soy el primero de disparar, cuando empiezan los tiroteos Y yo que no me he querido, yo que se asustó Yo soy el primero de disparar, cuando empiezan los tiroteos Y yo que no me he querido, yo que se asustó Si soy el primero de disparar, cuando empiezan los tiroteos Y yo que no me he querido, yo que se asustó Cuando empiezan los tiroteos Y yo que no me he querido, yo que se asustó ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!